Cuerne Coupech, secretario general del CITACONCRO, acusó este jueves el derroche de recursos económicos por parte de la Dirección General del CONALEP al afirmar que el director Aníbal Montalvo recibe alrededor de 120 mil pesos mensuales como pago, proveniente de diversos rubros, así como la contratación de personal administrativo, que no se contempla en el organigrama y que, según informó, también tienen sueldos onerosos, por lo que pidió una investigación y transparencia. El representante del Sindicato de Maestros expresó lo anterior ante la falta de acuerdos en su gremio, por lo que remarcó que comenzarán con una huelga de brazos caídos, además de una manifestación a nivel nacional al que se sumarán más de 25 estados. El lunes 7 de octubre continuamos con brazos caídos y el martes 8 está la convocatoria nacional en la que se une la Federación Nacional de Sindicatos de CONALEP, que agrupa a más de 26 estados a un paro nacional que nos vamos a manifestar en Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México a las 5 de la mañana, exigiendo la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que la dirección del subsistema educativo señaló que será la próxima semana cuando se tenga respuesta a los 4 millones de pesos que se adeudan del pago de estímulo profesional docente, Cupech dijo que no han tenido información al respecto y para no continuar con su paro de labores solicitan la atención a su pliego petitorio y la recategorización del personal docente. Lo que nosotros exigimos de manera inmediata para poder avanzar en el diálogo son primero la atención al pliego petitorio 2019 y segundo la recategorización inmediata de todos los docentes del subsistema CONALEP. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.